¿Qué es Gregorio Sánchez? Cargo por el que fue postulado por la vía de representación proporcional y que, por cierto, anhelaba con muchas ganas, pero que la ley establece que los partidos que pierden su registro no tienen acceso a diputaciones plurinominales. Ni modo. Y la mala es que las diputaciones plurinominales que le correspondían al PES se repartirán entre Morena y PT, que formaron parte de Juntos Haremos Historia. Y con ello, Luis Alegre, hijo de don Gastón Alegre, llegará finalmente como diputado de representación proporcional, como también llegará el panista Eduardo Martínez Alcira.